Señor, hazle saber que me hace falta Que en mis oraciones la encomiendo sin parar Hazle saber que el corazón late más fuerte Si la tengo aquí de frente, mi Señor, hazle saber Señor Jesús, ponle en su corazón mi nombre Para que sienta que el amor viene de Ti Hazle saber que cada día estoy luchando Y en tus manos entregando esta historia de los dos Y dame valor de amarla como Tú Hasta el último latir, hasta que lo digas Tú Y transfórmame, Señor, en un buen merecedor De su noble corazón De tu amor en su amor Señoras, que ya sepa que la extraño Que en mis pensamientos siempre ocupa un lugar Hazle saber que mientras Tú nos des la mano Estaremos bien cuidados Este será nuestro afán Y dame valor de amarla como Tú Hasta el último latir, hasta que lo digas Tú Y transfórmame, Señor, en un buen merecedor De su noble corazón De su noble corazón De su noble corazón De tu amor en su amor Y dame valor, y dame valor Y dame valor de amarla como Tú Hasta el último latir, hasta que lo digas Tú Hasta el último latir, hasta que lo digas Tú Y transfórmame, Señor, en un buen merecedor De su noble corazón De tu amor en su amor De tu amor Y tu amor en su amor Amor Gracias por ver el video